¡Vamos! ¡Vamos! Detrás de él se viene todo su equipo de trabajo. Señoras y señores caporales, sean bienvenidos, sean bienvenidos y sean bienvenidos porque déjeme decirle que el compromiso no es nada, pero nada fácil. Ahí están, vamos a darle por ahí espacio para que se pueda alcanzar a visualizar también ahí el cajón. Vamos a darle espacio para que se pueda alcanzar a visualizar el cajón. Los jinetes se van a formar del cajón un poquito más allá. Ahí están, muchísimas gracias. Así están, son mejores. Así tienen que ser las tomas para que vayan por ahí, amables amigos, subiendo las fotografías y también por ahí a las plataformas en las redes sociales. Amables amigos, vamos. De mano agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Hoy su amigo, servidor de hoy, mañana y siempre, atrás de este micrófono. ¡Hoy denle puerta! ¡Hoy fuera capas! ¡Hoy fuera gente! ¡Hoy por ti estos cabezales, mi valiente! Yo, hijo mío, desde mi reino tu monta, la he dado por buena. Junto a mí tendrás una gloria, la cual será por siempre. Amén. Venga esa diana, regálame un aplauso. ¡Regálame un aplauso! ¡Ajá, jajá, jajá, jajá. ¡Halo! ¡A la primera oportunidad digo, hay que aprovecharlo para que estar todos ya listos y perfilados, pues ahí vamos a salir a un toro del lado izquierdo, en el baile de ese cuadrilamiento de la muerte, en el cajón reclamentario, un cajón vacío que nos presenta Arranco San Miguel. Los palos son buenos, hoy vamos a ver la impresionante valida y la descarga de ser mal La descarga de este gran fuerza, fuerza y sacurrita ¡Venga la vuelta! 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 Señoras y señores, ¡cuál dios palos de Rancho San Miguel! ¡Están viviendo, que también lo van a matar! ¡Rancho San Miguel! ¡Ja, ja! ¡Yeah, primazo! ¡Adiós San Miguel! ¡El rato está en la venta! ¡No en San Miguel va a comer fitness lo va a difícil! ¡No enacle lo va a difícil! ¡Le salve alser frío! ¡Y allí se va a defender Excuse Ja! ¡L fresh ja va! ¡ISH ja va! ¡Pier da sea! ¡issimo seri rey! ¡Pier da sea la frío! ¡Aranco turística rondianras! ¡Mierda su elanizo! ¡Pier dafun! ¡Aquí viene conmigo! ¡No, no, no! ¡No va a casarlo! ¡No va a casarlo! ¡No está casando! ¡No está casando! Y el otro así es perfil. ¡La va metiendo! ¡La mano en cuarto! ¡Le va metiendo la mano en cuarto! ¡Le va metiendo la mano en cuarto! ¡Suéltase de aquí! ¡Sí va el tiempo abierto! ¡Y ahí te va! ¡Y ahí te va! ¡Y así se lo quita! ¡Y así lo hace pedazos! ¡Y así lo hace pedazos! ¡Y así lo hace pedazos! Por ahí van los muchachos los naturales y vamos a verlo sentado aquí ¡El poblador hacido el campo! ¡El poblador hacido el masaje! y y y y y y y da la vuelta! La vuelta, da vuelta quítanselo quítanselo ¡Está en la contribute! ¡Está en el club! ¡Esto está en la campanita! ¡Está en la batalla! ¡Esto está en detalle! ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! la Está todavía, se encuentra... Hay que trasladarlo, si hay necesidad de trasladarlo al hospital. Charo, ¿cómo anda la cosa? No reacciona, ¿sabes? Hay que trasladarlo por allá, si hay necesidad de trasladarlo al hospital de la comunidad de Río Grande, Oaxaca. Y usted también lo va a casando, lo va a casando, lo va a casando, lo va a casando, lo va a casando. Es la mirada, fija el compromiso. Se acerca sigiloso. Y se acerca sin miedo. Señoras y señores, aquí está el del Rancho San Miguel. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!